...un punto importante también, suelto una izquierda a Márquez, y ahí quiso ya entrar el Pac-Man. Ya está queriendo play lanzar a los movimientos del propio Juan Manuel Márquez, que le ofrece servicios de primera, y esta vez al cante presenta la tarjeta de la mala, la mala vida. ...puntos para Juan Manuel Márquez, nueve puntos para Manny Pacquiao. A Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez le queda muy lejos el excepcional manejo de distancia que ha hecho hasta ahora el mexicano le está presentando a Pacquiao dificultades que no conocía. Sí, definitivo, me parece que Juan Manuel se está provocando que se meta. Y ya nada más, un movimiento de cintura, pequeñito, y ahora saca el mexicano, que estira demasiado la mano, quiere controvertirlo, Pacquiao, que no se ni va a atacar, parece que puede venir el momento de presiones, quiere llevarse hacia las fuerzas, tenía por manejar gols del palco, sí, alguna cinta para meterse. Juan Manuel sereno, tranquilo, camina hacia atrás, es mucho futuro. Siete, a mí se ha hecho una pelea de distancia, Márquez lo quiere agarrar con la mano izquierda, con la mano derecha, perdón, Márquez lo quiere agarrar con la mano derecha. La pelea de distancia, muy buena. La competencia de la izquierda ya está tratando de meterse ahora. Trata de buscar justamente el gancho lateral, que ese es un arma que tenía bien escondida, pero ya la conoce Juan Manuel, lo quiere meter a su terreno y sacarlo a pegarle con la derecha. Utiliza volado de izquierda ahora el propio Juan Manuel. Sereno, tranquilo, trata de desembarrar, los músculos también partan, Pacquiao rebotando. Ataca abajo, intenta rechazarlo Juan Manuel, se esconde por algún momento, rechaza el golpeteo, si metiendo simplemente los guantes, se expulsa la mano. El Márquez está haciendo la pelea que había planeado hacer, Pacquiao no, con lo que está haciendo Pacquiao no la alcanza, es la diferencia entre los dos. Y va a Pacquiao y vive a Márquez, y ven a 100 años de Chevrolet, ven y se le broma junto. Termina por rebotar izquierda, va a atacar pega justamente en abdomen. Lanzó a la derecha, combinaciones varias, las que tiene justamente Juan Manuel. Termina por rebotar ahora, intenta como lado, entra y un cabezazo que se dieron tremendo, Fanny Cruz vigilante, intentaba gancho aquí en ese momento Juan Manuel, se arrastra la cabeza del propio Pacquiao, con guardias encontradas complicadas. ¿Qué hay por mal? Saca adelante, sí, cuidado, distrazo, todo este momento el propio Juan Manuel, ataca con gancho bajo el pintrón Marco Tacucho. Un cabezazo muy tensionado, pero siempre que son buenas encontradas vamos a lo mismo. Vemos un papá del parque bien causado, sabedor de lo que está haciendo, está llevando, está contragolpeando nada más, le falta decir lo que decíamos, tirar ese golpe, aunque se abra la plenata. Resolvió muy bien hace unos segundos. El mariparcial se movió perfecto. Pero si el mariparcial también no se ha visto, como que se ha caustado, ¿no? ¿Qué ha iniciado, qué ha sido? Sí, y termina por rebotar lo medio Oper, ataca otra vez Juan Manuel, empieza a inflamarse justamente una de las laterales del rostro de Juan Manuel Márquez. Estamos hablando de loco derecho, tiene una ligera inflamación para este que ha ido con la cabeza, termina por hacer grande, el pacquiao le manda justamente la mano derecha, rebotando en piernas, tratando de gustar, ataca de manera lateral, sacuda el guardia Juan Manuel, está teniendo volada derecha, sacuda la cabeza al papá, vuelve a atacar, lo rechaza con derecha, lo agama derecho, y sacaba señores, ¡Volvia!